La sede del Atlántico de la UCR se ubica en la ciudad de Turrialba y extiende su actividad académica y de acción social a Huapiles y a Paraíso, zonas donde se ubican dos recintos. Esta sede se fundó en 1977 y este año celebra su 45 aniversario. Es una de las sedes de la UCR con más trayectoria y cuya oferta académica busca impulsar el desarrollo económico y social de los habitantes de estas regiones. Actualmente tenemos una población de 389 estudiantes y estamos impartiendo ocho carreras diferentes, de las cuales hay dos innovadoras. Una es el bachillerato en contaduría pública, la otra el bachillerato en economía agrícola y agronegocios. En el caso de contaduría pública, esta es una carrera que en los casi 21 años que tiene el recinto no se había impartido. Es una oferta más que le ofrecemos a los estudiantes de la región. En el recinto de Paraíso se imparten seis carreras que capacitan y forman a profesionales para que puedan desempeñarse en actividades económicas y sociales que fortalecen el desarrollo del cantón. En el recinto tenemos seis carreras, enseñanza al inglés, informática empresarial, turismo, administración de empresas, enseñanza al castellano y enseñanza a la matemática. Tenemos un proceso que ya lleva creo que varios años bastante intenso en relación con una autoevaluación de turismo y la descentralización que esperamos lograrlo pronto. Y bueno, con esas seis carreras, es lo que tenemos ahorita, esperaríamos que en un futuro pudiésemos ampliar la oferta, pero era como una forma de mejorar el desarrollo a nivel del cantón y de las necesidades que los estudiantes pudiesen tener. La sede de Turrialba, además de la oferta académica, impulsa la acción social con programas dirigidos a jóvenes y habitantes de la región. En los últimos años, la sede del Atlántico se ha proyectado a la comunidad con una serie de proyectos, entre los que destacan la etapa básica de música que atiende niños de primaria y secundaria. También contamos con la etapa básica de artes y oficios, donde los artesanos se preparan y adquieren conocimientos para mejorar sus destrezas y darle un valor agregado a sus productos, optimizando sus ingresos. La sede del Atlántico es la única que imparte la carrera de bachillerato en ciencias de la educación con énfasis en lengua y cultura cabecar, que inicia en el 2010, con el apoyo de un convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Nacional. Antes, cuando no sabía este programa, yo nunca pensé ingresar en universidad, porque para mí es muy difícil. Como yo no vivo con mis papás, vivo con mi esposo más que todo. Tengo un chiquito y yo pensaba que no tenía oportunidad. Crezando aquí, ya me motivé de seguir estudiando. Mi meta es ganar títulos en esta y sacar más títulos. Con 45 años de servir al país y a cada región, la sede del Atlántico de la UCR ha impulsado el desarrollo de cada una de las comunidades y espera seguirlo haciendo a través de los ejes de acción social y la investigación de la Universidad de Costa Rica.